Con este vídeo vas a aprender cómo golpear de revés cerca de la red. El golpeo de revés cerca de la red se realiza desde la parte delantera de tu campo para contraatacar con una dejada en la parte delantera del campo de tu oponente. El volante caerá justo detrás de la red y tu oponente irá hacia adelante dejando un espacio en la parte trasera del campo que podrá ser aprovechado. Los tres pasos clave para aprender este movimiento son la preparación, el golpeo y la recuperación. Primer paso. Usa el agarre de revés. Comienza dando un saltito y unos pasos de lado hacia la red. Echa el peso de tu cuerpo sobre el pie del lado del brazo ejecutor y extiende hacia atrás el brazo no ejecutor. Coloca el pie detrás de puntillas para así ayudarte a mantener el equilibrio. La cabeza de la raqueta debe estar inclinada hacia abajo por debajo de tu mano y los nudillos deben mirar hacia arriba. Segundo paso. Levanta el brazo ejecutor y golpea el volante suavemente sobre la red aprovechando el impulso hacia delante de tu cuerpo. Intenta alcanzar el volante antes de que caiga muy abajo para así darle menos tiempo de reacción a tu oponente. Es importante que el agarre de tu raqueta sea relativamente relajado. Ténsalo únicamente al momento de hacer impacto. Un brazo rígido y un agarre firme dispararán el volante a gran altura. Tercer paso. Tras un golpe en la red regresa a la posición de defensa y prepárate para el retorno. Practica el agarre de revés en la red hasta que consigas golpear cerca de la red. Disfruta del partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!